Aquí estás otra vez No sé lo que no fue, no más que el desahogo, te lo llevo en tus ojos Aquí estás otra vez, en el poema otra vez, en cada nota tocada, en el olor de tu almohada Y es que yo ya no sé, cómo se quiere así, sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Y que le has hecho las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños que juntos tejimos hasta amanecer Aquí estás otra vez, en el poema otra vez, en cada vez que respiro En todas partes vivo Y es que yo ya no sé, cómo se quiere así, sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Y que le has hecho las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños que juntos tejimos hasta amanecer Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso apasionado, que te dio una cita en este hotel Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Si mi corazón te llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te pierdo Si Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto porque estoy Y yo soy tonto porque estoy Tantal Porque me siento Fuera Nada 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 sin ti Nada Loco de mí También los hombres Lloran Voy a fútbol No lo veo Abro un libro y no lo leo Tanto poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje que te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada 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 Sin ti Ahora No estás aquí En el dedito Junto a mí Sin nada No sé qué hacer Y va cambiando Por momentos Mi sed Hasta volverme Nada Y va cambiando Por momentos Mi sed Hasta volverme Nada A este pobre corazón Que anda por ahí buscando A este torpe corazón Que se anda enamorando Que le importa si después Me paso el tiempo llorando Me paso el tiempo llorando A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace llorar No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse El amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Pero qué le voy a hacer Si solo al sentimiento A este torpe corazón Que nunca me hace caso A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace sentir Me hace llorar No vale la pena No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse El amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Y luego terminas Y luego terminas No vale la pena No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Pero qué le voy a hacer Si solo al sentimiento Este torpe corazón Que nunca me hace caso No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena Enamorarse Del dolor Y al sufrir No es fácil escaparse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Para qué sufrir Para qué llorar Si el amor Hay en cantidad No vale la pena No vale la pena Enamorarse Tengo el corazón Hecho pedazos Pero este torpe corazón No cree rechazos No vale la pena No vale la pena Enamorarse Si solo queda el final Para qué Para qué Me voy a enamorar No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena Penita, penita, penita Qué pena Qué pena me da Mejor es solito Quedarse Oye, rey No vale la pena Me quedo solo Como usted Y es así No vale la pena No vale la pena No vale la pena Enamorarse Es que no vale la pena Penita Y de este amor Hay que superarse No vale la pena No vale la pena Al enamorarse El amor es hacer sufrir Para después Perdón, pedir, pedir Tengo tanto miedo De volverte a ver Ya no me preguntes más ¿Por qué? Tú lo sabes En tus ojos puedo ver con claridad Que tú sientes por mí algo más Te provocas Te equivocas Cómo me pides Tienes mi amigo mejor Porque yo Dímelo Yo no puedo ser tu amante No puedo No voy a hallarles Yo no puedo ser Por mantén Mi amigo En tus ojos puedo ver con claridad Que tú sientes por mí algo más Que me provocas Tú no sabes Tú no sabes Qué difícil situación Cuando estamos solos Decir no Me gusta Pero basta Cómo me pides Cómo me pides Amor Si eres mi amigo mejor Porque yo Dímelo Yo no puedo ser tu amante No puedo No voy a hallarles Yo no puedo ser tu amante Mi amigo Mi estante Yo no puedo ser tu amante No te provocas mi sentir Cuando él no está presente No puedo ser tu amante No Aunque lo tuyo es ardiente Yo no puedo ser tu amante Tú no sientes nada por mí Ni por él Lo tuyo es físicamente Yo no puedo ser tu amante Aunque no lo debo Yo no puedo No puedo ser tu amante Aunque quieras entregarte No puedo Por un simple capricho A mi amigo fallarle No puedo No niego Que tú me gustas Pero no puedo Entregarte ¡Es sangre! ¡Latino! Yo no puedo ser tu amante No quiero volverte a ver Y tú bien sabes por qué No trates más de engañarme No puedo ser tu amante Es que yo no puedo ignorarte No puedo ser tu amante Compréndelo Mi amigo Estante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba, solo los dos en silencio, enredados en la cama. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!